Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la guía del Demon's Souls donde vamos a enfrentarnos al demonio Sanguijuela, el primer boss del valle de corrupción. Como su nombre indica, este demonio está formado por sanguijuelas, las cuales nos lanzará si nos alejamos de él. También nos atacará a Melee con sus puños intentando acabar con nosotros y regenerará su vida de vez en cuando. Una vez muerto, podremos hacer con su alma una magia de nube de veneno o un milagro de curación de veneno, plaga y sangrado. Hola amigos, lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros mi build de soldado. Llevo el escudo del adjudicador que me regenera vida, un talismán para curarme, la lanza del soldado y la armadura del soldado sin guantes para rodar rápido. Llevo una build de vitalidad, resistencia y fuerza, ya que en el futuro voy a usar armas pesadas y menos del 50% de la carga máxima para rodar bien. Y también llevo un anillo que me regenera vida y el anillo que me da el 75% de vida aunque esté en estado alma. Bueno, veamos que ocurre aquí, que es esta masa de lodo infecta llena de sanguijuelas y ¡oh my god! Nos tenemos que enfrentar a esta morfoser lleno de sanguijuelas y formado por las mismas que es el demonio sanguijuela. Bueno, antes que nada podemos matar a este demonio desde aquí con un arco sobre todo si tenemos menos del 30% de vida y usamos el anillo de la rata lista que nos aumenta el daño. Pero bueno, somos unos guerreros y este boss es muy fácil, así que lo vamos a matar como machos ibéricos a melee y eso, como hombres de pelo en pecho. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Bueno, es un boss muy fácil que vais a ver, simplemente va a haber que esquivar sus ataques. Primero hay que bajar por estas pasarelas y ya os fijáis que a distancia nos lanza estas sanguijuelas que si nos impactan, pues nos van quitando daño poco a poco. Y bueno, fijaros que tengo las sanguijuelas encima y como va disminuyendo mi vida, pues muy poco a poco. Pero por suerte esto se ve compensado por el uso del escudo, el adjudicador y el anillo de regeneración de vida. Bueno, y a esta altura me podría tirar a por el boss y la estrategia va a ser muy fácil. Va a ser simplemente esquivar sus ataques y golpearle. Bueno, me estoy comiendo aquí todo tipo de ataques, mejor ir rodando hacia él y eso, rodáis hacia él, le dais un par de golpe y seguir rodando. También nos va a atacar a Mele con sus puñacos, estos puños de boxeador que tiene. Y bueno, vais a ver que estoy todo el rato rodando, hay como un tontín. Todo se debe a que era de mis primeras partidas con el mando de la Playstation 3. Este demonio también se regenera y también golpea con sus puños cerca. Pero bueno, básicamente esquiváis sus ataques y luego le dais un par de golpes porque aquí estoy como un... estoy casi como... ¿Veis cómo pega en forma de lice con esos puñacos? Pues nada, esquivémoslos rodando tranquilamente y ya está. Y ahora le golpeamos un par de veces. Bueno, no hay mal que por bien no venga y mi miedo contra este demonio que no le he dado ningún golpe va a venir muy bien para ver su set de movimientos. Esperad a que golpee, rodáis y volvéis a rodar y ya le tenéis para dar varios golpes. O sea, sería esquivar sus ataques, darle un par de golpes y a correr. El demonio se regenera, pero como tampoco se regenera tanto pues le podemos pegar y le bajaremos mucho más de la vida. ¿Veis cómo lancé las sanguijuelas? Pues rodamos y ahora un par de golpes. Me están sobrando volteretas, pero bueno, me gusta hacerlo espectacular. Es broma, es broma. Fijaros ahí como ha pegado ese mega martillazo con sus puños. Y también hay formas de matarlo con arco desde ciertos puntos del mapa donde el demonio no te pega, pero bueno, realmente es un boss muy fácil para un guerrero y ya os digo que este es mi primer try, por eso estoy aquí rodando como un volatinero dando más volteretas que un chaval ahí cuando te enseñan a rodar en clase de gimnasia y golpeando poco. Pero bueno, Power, pega más y no huyas tanto de este demonio que es muy facilón. Bueno, ahí veis lo que pasa si dejamos que nos dé ahí con sus puños de Rocky Balboa y poco más que decirla, es que es un demonio con un diseño muy bueno. Ya sabéis que lo difícil en este juego son las zonas más que los jefes y según mi gusto solo hay tres bosses que sean muy difíciles y contra los cuales todavía no hemos luchado. ¡Muere demonio sanguijuela! Un demonio destruido más y vamos avanzando en nuestra aventura del Demon's Souls. Bueno, os he dicho en la introducción pero os lo vuelvo a repetir con el alma del demonio de sanguijuela podemos hacer una magia de nube de veneno con el mago freque o un milagro de curación de veneno, plaga y sangrado si optamos por los milagros. Y vamos a coger estos objetos, bueno llevo la carga máxima así que estos casi es mejor que no los cojáis cuando tengáis la carga máxima y volváis a cogerlos ya que si no los perdemos o tendríamos que ir dejando objetos que nos sobren y coger otros. Y poco más por hoy, pues espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.